hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a todas las que se unieron y todos los que se unieron estas semanas a mi canal muchas gracias por elegirme y a los demás miembros del canal espero que todos se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a tejer este hermoso angelito como ven está muy lindo muy simpático en color blanco en hilo de algodón de 2 milímetros y le hice un borde de hilo viscoso de color dorado espero que les guste está bien sencillo y bastante fácil la cabecita está hecho este de algodón con una gasita a pedido de tres miembros del canal que no querían como el angelito de años anteriores que lo hice tejido en redondo como una bolita porque les daba trabajo entonces bueno pensando en ellas en estas tres chicas lo hice a pedido de ellas y lo hice con una bolita de algodón con una gasa lo más sencillito posible y que se parezca una cabecita y le puse un arito dorado para hacerle el bordecito del angelito miren qué bonito y simpático que está nuestro angelito con el ala por detrás y la vestimenta lo más sencillito que encontré espero que sea de vuestro agrado y puedan disfrutar de esta técnica en crochet paso a paso muy sencillo y pueden hacer para ustedes en el arbolito para regalar a sus seres queridos con una tarjetita o para quienes tienen sus están o sus ferias para vender un asesorio más o para los altares o para quienes van a hacer la comunión también les sirve para eso y también como souvenir para los bautismo pueden hacerlo en distintos tamaños porque este tejido en redondo lo pueden hacer con la lógica que yo voy a hacer ahora el paso a paso y lo pueden hacer más chiquitos y más grandes es a gusto de todos ustedes ahora vamos a hacer el paso a paso para que comprendan cómo se hace vamos a precisar hilo de algodón que tengo un resto de años anteriores no van a precisar mucho lo pueden hacer con cualquier materiales que ustedes tengan en casa no necesitan comprar el borde si no tienen dorado lo pueden hacer con amarillo sí porque si bien en mi canal en sección vídeos van a ver que yo hice angelito en color amarillo o sea que el dorado lo pueden sustituir con el color amarillo lo pueden hacer en blanco o en crudo entonces yo el angelito lo hice con este color el hilo es marca camila este origen brasilero pero lo pueden hacer con el hilo que ustedes tengan yo no obligo a nadie a usar mis marcas si yo consumo del lado brasilero porque vivo en la frontera bien este es 100% de algodón de 2 milímetros si un hilo viscoso dorado pero pueden usar amarillo lo que tengan si este también era un cordón citó que me había quedado de años anteriores y yo guardo todos los restitos que fue el que hice el lacito para aprender el bolerito o la chaquetita del angelito corte a la mitad y me sobra para otro angelito yo guardo todos los restitos en bolsitas en en tapar citos en cajitas de helado yo guardo todo porque me sirve para otras oportunidades el cordón que compré para el niño dios para hacer la túnica que también está en mi sección vídeos yo le hice el cordón pasante y sigo cortando pedacitos y pedacitos hice cosas de navidad hice el arbolito de navidad el vídeo anterior a este y ahora la coronita del angelito y sigo guardando porque va a sobrar bien aguja de ganchillo número 2 para esconder el hilo pero pueden usar la aguja que ustedes quieran para esconder el hilo y para este hilo que es número 2 yo voy a usar un ganchillo número 175 porque me gusta cómo queda la trama del hilo tejido con este ganchillo tijera para cortar una bolita de algodón y una gasa que después voy a mostrarle cómo envolvemos la bolita de algodón para este hacer la cabecita si acá está mi esposo sin querer las gafas que yo curaba a mi esposo él también está aquí presente con esta gasa voy a envolver la cabecita del angelito estos son los materiales y la pistola de silicona para pegar la cabecita a lo que sería el ala si de nuestro angelito después voy a pegar la cabecita al cuerpo del chalequito y voy a pegar el arito a la cabecita lo pueden pegar con pegamento frío lo pueden pegar con pegamento universal o lo pueden coser con una puntada bien invisible que no se note y sea bien prolija bien una vez que les mostré todo esto lo dejamos por aquí y vamos a proceder a tejer vamos a tomar el hilo hilo y vamos a hacer un anillo mágico envolvemos en nuestros dos dedos usamos un poquito tomamos el ganchillo que corresponde a nuestro hilo sea cual sea el de ustedes ahí paso para adelante y vamos a hacer tres cadenas para hacer el primer punto alto porque las tres cadenas sustituyen el primer punto ahora vamos a hacer aquí adentro del anillo 12 puntos altos contando las tres cadenas entonces restan 11 vamos por el segundo de dos sacadas tres cuatro cuatro cinco seis seis nueve seis nueve diez diez nueve once y doce pero voy a contar por las dudas dos cuatro seis ocho diez doce con la piolita que tenemos acá estiramos hasta ajustar dos nueve nueve vamos a unir aquí en la tercera cadena de inicio ahí ahí con un punto ahí con un punto deslizado sí ahí hacemos tres cadenas para la segunda vuelta de inicio que cuenta como punto alto y esta vuelta vamos a hacer dos puntos altos por cada punto o sea con aumentos entonces aquí mismo vamos a hacer otro punto en el punto que sigue otro punto alto más el aumento en el punto que sigue el punto que corresponde para la vuelta más el aumento ahí vamos al siguiente y repetimos esto es lo que tenemos que hacer en la vuelta número 2 bueno ahora lo que hacemos es cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio aquí en esta vuelta en total tenemos veinticuatro puntos bueno ajuste un poco la luz para que se vea mejor disculpen estoy aprendiendo con la cámara yo solita sin mi esposo vuelta 3 3 cadenas y empezamos la lógica 3 cadenas para el primer punto y aquí mismo hacemos un aumento en el mismo lugar o sea un punto alto si ahora se ve mejor y en el punto que sigue hacemos un punto solo si esta es la lógica entonces un aumento y un punto sol ahora hacemos aumento en el punto que sigue un punto que va a más el aumento en el mismo lugar ahora un punto solo nuevamente el aumento el punto que va a más el aumento en el mismo lugar ahora un punto solo que corresponde y el aumento en el mismo lugar ahora un punto solo que corresponde y el aumento en el mismo lugar un punto solo en el siguiente punto y ahora el aumento que va con el punto que corresponde más un punto en el mismo lugar esto es lo que tenemos que hacer en la vuelta 3 bueno cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado levantamos 3 cadenas para el primer punto alto de la vuelta 4 y en el mismo lugar hacemos un punto alto porque lleva aumento 1 2 3 vuelta 4 y ahora la lógica dice que tenemos que hacer dos puntos seguidos o consecutivos esto quiere decir que van dos puntos uno al lado del otro como preguntó el otro día una persona que significaba uno al lado del otro puntos consecutivos si bien ahora va aumento esto quiere decir que va el punto que toca y el aumento en el mismo lugar ahora van dos puntos seguidos uno y dos ¿sí? ¿sí? y ahora va un punto más el aumento en el mismo lugar dos puntos seguidos uno y dos el punto que le toca más el aumento en el mismo lugar esto es lo que tienen que hacer amigas amigos bueno cerramos la vuelta aquí en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado levantamos 3 cadenas para el primer punto alto de la vuelta 5 en el mismo lugar hacemos un punto alto para el aumento la lógica de esta vuelta dice 3 puntos altos seguidos uno dos y tres aumento y tres aumento y tres puntos seguidos inmediatamente después un punto que va más el aumento en el mismo lugar aumento tres puntos seguidos inmediatamente después un punto alto de la vuelta 5 en el mismo lugar aumento 3 puntos seguidos inmediatamente después un punto alto de la vuelta 5 en el mismo lugar y tres puntos seguidos uno dos y tres y tres el punto que corresponde y el aumento en el mismo lugar y esto es lo que tienen que hacer en esta vuelta bueno llegamos a la vuelta final y lo cerramos con punto deslizado en la tercera cadena vamos a iniciar con tres cadenas la vuelta 6 y hacemos otro punto para hacer el aumento en el mismo lugar la lógica dice que tenemos que hacer cuatro puntos seguidos y contamos uno 1 2 3 y 4 entonces tenemos el inicio tres cadenas y el aumento en el mismo lugar y cuatro puntos seguidos luego tenemos que hacer un punto que lleva en el punto anterior de la vuelta anterior más el aumento en el mismo lugar si y esta es la secuencia aumento 4 puntos aumento y repetimos 1 2 2 3 y 4 y 4 luego hacemos el punto que corresponde 1 2 3 y 4 водón edición y 4 r cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado iniciamos con 3 cadenas para el primer punto alto de la vuelta 7 y hacemos otro punto en el mismo lugar la lógica de esta vuelta nos dice que tenemos que hacer 5 puntos altos continuados o seguidos 1 2 3 4 5 tenemos las 3 cadenas de levante más el aumento y los 5 puntos seguidos 2 4 5 hacemos el punto que va en seguida más el aumento en el mismo lugar y este es el patrón de diseño continuamos luego del aumento van 5 puntos seguidos 1 2 2 3 4 y 5 luego de los 5 puntos va un punto alto más el aumento en el mismo lugar y esto es lo que tenemos que hacer en esta vuelta vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado y vamos a hacer una cadena más para asegurar la labor estiramos un poquito y cortamos el hilo del lado de atrás con una aguja más fina lo vamos a ir perdiendo yo lo voy a ir bajando para perderlo esto después va a estar doblado y pegado y ya no se zafa más ni va a pasar nada raro inclusive le pueden poner una gotita de pegamento esto no se zafa bueno nos quedó nuestro circulito entonces lo que yo hago ahora es agarrar el hilo viscoso que tengo acá pueden usar amarillo como les dije dejo este hilo por acá para que no moleste y con un gancho 2 voy a agarrar acá y voy a hacer así voy a levantar 2 cadenas ajusto bien aquí atrás y hago así levanto lazada y en el mismo lugar levanto la lazada y lo paso así como si fuera media vareta vamos a decir salto un punto y en el punto siguiente ahí hago un punto deslizado y se me aprieto un poquito ahí vamos de nuevo dos puntos de cadena hago una lazada y en el mismo punto ahí levanto y lo paso salto un punto y en el punto siguiente ahí hago un punto deslizado ven que va quedando como inclinadito acá levanto dos cadenas una dos lazada en el ganchillo me meto en el mismo punto extraigo el bucle y lo paso junto salto un punto me voy al punto que sigue a su vez voy escondiendo la piola y lo paso con un punto deslizado levanto dos cadenas lazada en el ganchillo en el mismo lugar extraigo el bucle lo estiró un poquito extraigo la lazada con el ganchillo lo paso salto un punto y me voy al siguiente con punto deslizado ahí lo paso si ya este hilo acá lo puedo cortar y continuamos y queda una puntilla muy bonita alrededor y continuamos dos cadenas lazada en el mismo lugar extraemos una lazada y la pasamos junta saltamos un punto y en el punto que sigue un punto que sigue un punto deslizado dos cadenas lazada mismo lugar extraemos la hebra la pasamos junta saltamos un punto y en el punto que sigue vamos de nuevo dos cadenas lazada en el ganchillo clavamos en el punto extraemos la hebra la pasamos saltamos un punto y clavamos con un punto deslizado y eso es lo que tenemos que hacer por todo alrededor de nuestra circunferencia miren qué bonito que queda después lo van a ver en la otra circunferencia que vamos a tejer para el ala vamos a volver a repetir el paso a paso recuerden que yo enseño para principiantes y yo tengo mucha paciencia para explicárselos bueno vamos a dar por finalizada la vuelta unimos acá unimos acá con un punto deslizado hacemos una cadena más para asegurar estiramos un poco y cortamos el hilo vamos por el lado de atrás para esconder y ahora si el ganchillo número 2 venimos acá y lo empezamos a pasar el hilo viscoso es bastante resbaladizo y hay que tener paciencia con él yo después cuando prenda la pistola de silicona lo voy a pegar a él si hay que pegarlo porque se zafa entonces no lo voy a cortar lo voy a dejar a la piolita un pedacito para ver dónde quedó y ahí mismo antes de cortarlo lo pego y después le recorto el excedente ven lo escondemos así entonces nos quedó así la circunferencia nuestro bolerito sería así así miren qué primor qué primoroso que queda sí y el lacito se lo pasamos de acá acá y lo atamos con un nudito nada más si tienen un poquito más largo su piolita le hacen una moñita a mí no me dio para moñita yo le hice un nudito nada más sí ahora vamos a tejer el ala de nuestro angelito es igual que lo que hicimos recién pero como yo enseño para principiantes voy a repetir como si fuera un repaso si lo entendieron lo lo dejan así esta es chica vamos con la 175 el anillo mágico como les dije vamos a poner 12 puntos aquí adentro comenzando con tres cadenas una 2 y 3 vamos a hacer 11 en total pero contando con las tres cadenas yo ya voy 2 2 4 no se preocupen que vamos a ir un poquito más rápido para no aburrir pero es un repaso tenemos los 12 puntos altos lo que hacemos es estirar la violita y la vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio aquí arriba así la violita de atrás después la perdemos por el anillo mágico de aquí atrás levantamos 3 cadenas para la segunda vuelta para el primer punto alto y en el mismo lugar hacemos otro punto que es el aumento este es el repaso esta vuelta se hace todo puntos altos con un aumento por cada punto un punto más el aumento o sea dos puntos por cada punto tenemos uno más el aumento punto siguiente lo mismo recuerdan que teníamos 12 puntos y en total tenemos que tener 24 solo en esta vuelta cuento los puntos las demás ya no hacen falta cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado damos comienzo a la vuelta 3 con 3 cadenas para el primer punto alto y le hacemos otro punto para el aumento ahora hacemos un punto para la lógica que sería un aumento y inmediatamente después un punto solo luego hacemos el punto que va más el aumento aumento o sería de otra manera aumento un punto solo aumento un punto solo aumento que serían dos puntos juntos como quieran llamar sí y un punto solo esto es lo que va en la vuelta 3 ahí bueno cerramos la vuelta en la tercera cadena y vamos a iniciar 1 2 3 la vuelta 4 3 cadenas para el primer punto alto y lleva aumento ahora hacemos 2 puntos seguidos 1 1 y 2 y 2 enseguida de aumento el punto que corresponde más el aumento 2 puntos seguidos y el aumento y el aumento y el aumento y el aumento 1 y 1 y 2 e2 y 4 y 2 e yه con un punto deslizado iniciamos la vuelta la vuelta 5 con tres cadenas para el primer punto alto y en el mismo lugar hacemos el aumento así que acá tenemos que hacer 1 2 3 puntos seguidos 1 2 y 3 luego hacemos el punto que va más el aumento tres puntos seguidos 1 2 y 3 más el aumento así y así es lo que vamos a hacer en esta vuelta de repetición bueno iniciamos la vuelta 6 creo a ver 1 2 3 4 5 cerramos la vuelta en la tercera cadena 1 2 3 4 5 vueltas 6 tres cadenas para el primer punto en el mismo lugar un punto alto de aumento y ahora tenemos que hacer cuatro puntos seguidos contamos 1 un punto alto de repetición y 4 entonces tenemos aumento más cuatro puntos seguidos aumento el punto que va más el punto extra de aumento 4 puntos seguidos 1 2 3 y 4 y 4 y el aumento 6 y 4 y 4 5 y 8 y cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos una cadena más y cortamos el hilo ajustamos bien aquí y por el lado de atrás lo perdemos con un gancho más finito como hicimos en el otro un saludo Listo. Tenemos nuestro círculo terminado. Ahora le vamos a hacer la vuelta alrededor como hicimos en el otro. Me sobró todo el hilo, miren. Ven que con un poquito ustedes pueden hacer, miren todo lo que tengo. Un montón. ¿Sí? Bueno, lo dejamos para otra cosa. Vengo con el hilo viscoso. Ya saben, lo pueden hacer con lo que tengan ustedes en casa. Bueno, se me enredó esto. Esto es lo que tienen los cartoncitos. Bueno, ya está. A quien no le pasa. Y vamos a hacer la misma puntillita. Tomamos nuestro ganchillo. Yo estoy utilizando un número 2. Empezamos en cualquier lugar que nos guste más. Ponemos nuestro hilo. Extraemos el bucle o la lazada y hacemos 2 cadenas. Con la lazada en el ganchillo vamos de vuelta al mismo lugar y extraemos la hebra y la pasamos así, junto. Vamos con el hilo. Vamos con el hilo por detrás para esconder, saltamos un punto y en el punto siguiente ahí, hacemos un punto deslizado. Háganlo flojito para poder bien lo que hacen. Ahí, a mí se me aprieta porque es el hilo. Una, dos cadenas y lazada en el ganchillo vamos al mismo lugar, extraemos la hebra, estiramos un poquito a la altura de las dos cadenas, pasamos lazada por la aguja, todo junto. Saltamos un punto, saltamos un lugar y en el lugar siguiente ahí, un punto deslizado, ajustamos por detrás, estirando bien la hebra, dos cadenas y repetimos. La lazada en el ganchillo, vamos al mismo lugar, extraemos la hebra, la estiramos y la pasamos. Ven, yo ya a su vez estiro la hebra por detrás, la voy escondiendo, salto un espacio en el espacio siguiente ahí, clavo con un punto deslizado ahí, ajustando dos cadenas, una y dos. La lazada, voy al mismo lugar, ahí, extraigo a la misma altura, lo paso junto, salto aquí y en el siguiente lugar ahí, lo paso con un punto deslizado. Ya puedo cortar este hilo, para que no moleste más, ven, nuevamente, dos cadenas, lazada en la aguja, clavamos en el mismo lugar, extraemos, estirando a la misma altura, lo pasamos. Vamos, dejando este punto fuera de lugar y en el siguiente aquí, clavamos con un punto deslizado, a mí se me engancha un poquito, ahí, ya justo por detrás, vamos de nuevo. 1, 2, salto 1 y en el siguiente lo paso con un deslizado, 1, 2, hebra, la extraigo, la estiro y la paso. Salto 1 y en el siguiente lo paso, salto 1 y en el siguiente con un punto deslizado, 1, 2, lazada, clavo en el mismo lugar, extraigo y paso. Salto 1, 2, salto 1 y en el siguiente, así, amigas, amigos, vamos a ir por todo el contorno del ala del algellito, haciendo esta puntillita tan linda. Bueno, vamos a finalizar acá, con un punto deslizado, y hacemos una cadena más. Cortamos, y lo vamos a esconder. Como hicimos con el otro. Recuerden pegarlo, si tienen este hilo viscoso, cordoncito, o darle una puntadita, porque a veces se zafa. Y si tienen otro hilo, con solo esconderlo y hacerle un nudito, ya está. Pero como todo esto va a ir pegado por detrás del angelito, no va a pasar nada. Bueno, yo lo dejo así para poder ver y encontrar. Esta es el ala, me sobró este poquito, que me va a servir para otra cosita. Creo que voy a hacer algo para el niño dios antes de navidad. Así que sobró eso, más el hilo blanco. Siempre queda algo, el ala va así. Así va, vamos a hacer la cabecita. Tomamos el algodón, agarramos una bola, la ponemos en nuestra mano. La empezamos como a envolver, buscando la manera de que se haga como redondo. No es muy fácil, pero le vamos a dar la manera. Le agarramos una gasita. Todos tienen una gasita, porque siempre hay algo para hacer primeros auxilios en la casa. Esto es muy barato en la farmacia. Agarran una gasita. Agarran una gasita. Así. Y a ver. Y ya está. Esta parte va para él. Esta parte es la que se ve del angelito. Acá. Y esta parte es la que no se ve. Entonces, esto, que es lo que no se ve, va para arriba. lo que yo voy a envolver entonces buscamos la mejor manera para envolver la cabecita como siempre les digo esto es ensayo y error vamos amoldando la cabecita entonces yo voy de vuelta voy buscando que me guste me tiene que gustar me tiene que enamorar todo lo que uno crea tiene que ser con amor y tiene que enamorarse tiene que quedar bonito entonces como esto no va redondo uno tiene que buscarle la forma no tengo motitas redondas yo sé que hay algodones redondos pero no encontré y como estoy muy pobre en este momento no tengo economía hasta febrero no voy a tener haberes para mí de mi esposo de la pensión no pude comprar nada entonces hacemos así lo vamos a envolver en la gacita así voy a mirar el otro si lleva más o menos y si está igual voy a poner un poquito más no ya no yo ya no no y lo que hago es darle vuelta acá y hacerle un nudo eso hice solamente con la misma base esto fue lo que yo hice para la cabecita y ahora lo que voy a hacer es ponerle otra gas para disimularle el algodón y hago lo mismo hago exactamente lo mismo lo envuelvo en mi mano da un poquito de trabajo porque uno tiene que amoldarlo porque esto es redondo y la gasa es rectangular uno tiene que buscarle la forma y busca la forma entonces con la punta más larga para colmo se deshilacha un poco entonces ahí ahí se abrió un poquito ya tengo la cabecita del angelito eso era lo que yo quería ahí la tengo lo que yo hago es recortar un poquito ya esto nada me sirve ya tengo la cabecita de mi angelito acomodo un poquito y busco cuál parte me gusta este es el frente y este es el de atrás entonces esto sería así esto sería así esto va así miren qué bonito que queda vamos a recortar un pedacito de aro porque le vamos a poner el aro acá miren qué bonito que queda Dios nos bendiga a todos con amor y prosperidad qué bendito que es esto qué bonito qué bonito que queda voy a poner a calentar la pistola de silicona y les muestro cómo terminamos esta preciosura para que les bendiga su hogar su stand de trabajo sus ferias a sus amigos a sus seres queridos y que lo hagan con mucho amor ya vengo con ustedes bueno les voy a mostrar cómo pegamos agarramos la cabecita y ponemos ahí atrás nuestro pegamento sea cual sea bastantito yo estoy un poco incómoda acá pero bueno y la pegamos ahí buscamos la mejor manera dejamos un poquito así y paso a mostrarles lo siguiente también hay pompones para ponerle como cabecita yo como estoy sin dinero no pude comprar pero esto es muy chiquito esto me quedó de la navidad pasada cuando hice otras cosas y como tenía que hacer dos angelitos me quedaba uno solo porque yo siempre muestro en mis videos algo hecho y el segundo modelo es el que tejo con ustedes la audiencia pero en las mercerías venden estos pompones de todos colores ¿verdad? pero para nuestro angelito mejor que sea blanco porque queda bien y queda más bonito ¿es cierto? bueno era quería decirles que con este tipo de pompones le llevaría menos trabajo que con un algodoncito bueno esto ya quedó bien ahora lo que hacemos es ponerle más silicona aquí 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 y aquí para pegar nuestro chalequito buscamos bien bueno me pasé un poquito pero no importa yo lo saco ahora después me queme bueno ahí ahí está desenchufo esto para que no moleste me faltó el aro nuestro aro va aquí atrás entonces venimos por acá atrás y lo pegamos así entonces lo pegamos así y después acá le damos dos puntadas un aquí y un aquí y esto quedaría así ahí precioso y corto lo que no va ahí está se me despegó tengo fría la pistola no me di cuenta de traer purpurina se le puede echar purpurina también si tienen dorada plateada y le echan por encima de la vestimenta y quedaría divina son ideas son ideas que les doy amigas amigos bueno aquí tenemos nuestro angelito miren qué bonito que quedó quedó simpático ¿verdad? pegar y eso acomodar da un poquito un poquito de trabajo pero bueno miren qué lindo y ahora paso a explicarles un poco lo que sería la lógica de hacer para los que no me conocen el que me filmaba era mi esposo y él falleció ayer hizo un mes y ahora estoy filmando yo solita y estoy aprendiendo así que disculpen este la lógica para hacer estos angelitos más chiquitos sí sí más chiquitos para souvenir en vez de hacerlo de cinco vueltas de seis vueltas los pueden hacer más chiquititos hacen menos vueltas los pueden hacer de hilo finito con la misma cantidad de vueltas y le quedan más chiquititos todavía entonces pueden hacer angelitos pequeñitos y quedarían muy bonitos para souvenir en la parte de aquí atrás le pegarían una argolla finita y este sería para colgar una argolla finita que venden en las mercerías chiquititas de acrílico valen centavitos de pesitos sí chiquititas chiquititas van pegadas acá con hilo de coser y lo cuelgan en el arbolito o lo cuelgan donde ustedes quieran y quedan bien simpáticos para colgar quedan divinos realmente divinos díganme si no quedó precioso nuestro angelito espero que lo disfruten que lo hagan díganme en comentarios qué les pareció este tutorial y bueno y como les digo siempre que todo les ronde bien que todo les vaya bien les bendigo con profundo amor desde el fondo de mi corazón gracias por ver este video compartan porque es lindo sonrían siempre porque la vida es corta amense mucho quieran mucho a sus seres queridos se han prosperado todos ustedes muy muy bendecidos les mando un abrazo y un beso muy cariñoso desde el fondo de mi corazón nos vemos en pocos días con un nuevo video para todos ustedes gracias ¡Gracias!